Hola que tal amigos de TV Orinoquía, les hablamos desde la emisora Colombia Estéreo 91.1, yo soy el sargento primero, Ciceri Perdomo Herbes, muy feliz de acompañarlos en este día a través de TV Orinoquía en Despierta Millano Voy a presentarles las canciones más importantes, las más sobresalientes, las más solicitadas por ustedes y también las más recomendadas a través de los 91.1 de Colombia Estéreo En la posición número 5 hay una canción que se llama La Tusa, el género es de salsa choque y les quiero contar que este género es una fusión de salsa, de merengue, de boreros y otros ritmos que lo hacen muy tropical latino Se trata de la Orquesta Integración Casanova y el tema se llama La Tusa, ahí la tienen Porque estoy vacilado, que he progresado, que no ando pelado, que tengo niña bonita, que estoy festecido y no necesito rosca, porque no vivo amargao, que yo monto mi rumba Y en la casilla número 4 les quiero presentar a la barranquillera Shakira, ya prácticamente estamos hablando del mundial porque ya está encima, estamos a pocos días La canción se llama Dare la la la, que está en la casilla número 4 La barranquillera Shakira, esta canción espectacular por lo cierto y la tenemos para ustedes en la casilla número 4 LEGO All of my life, too late, till you shut up with perfect timing, now here we are, we rock it, our fingers are stuck in the socket, it's just the nature, a game, get ready and we'll do it again Let's not recover from the hangover, when your eyes got me drunk I was sober Is it true that you love me, I dare you to kiss me, with everyone watching, it's truth or dare on the dance floor La 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 Continuamos con el conteo regresivo para esta semana a través de Colombia Serio y de TV Rinoquía en Despierta Millano En la posición número 3 viene un artista sonando bastante bien, les hablo de Jason Jiménez La canción se llama ¿Por qué la envidia? Que vienen a decirme a mí, que quieren criticarme, comprendan que yo no soy Dios y puedo equivocarme De eso es muy fácil difamar, sin importarles nada Solo les interesa hablar, cuando no saben nada Si hubieran visto Con estas noches de rodillas que frente a mi cama Dios rogué y les suplique para que me ayudaran Con mis ojos cerrados Pero la envidia Les humilla y les molesta y se quedan callados Continuamos con el conteo regresivo para la presente semana con Colombia Serio y TV Rinoquía Pero antes déjenme saludar rápidamente a los televidentes y a los oyentes de Colombia Serio en toda la región del Ariari En municipios como Acacías, en Guamal, en Cubarral, en El Dorado, en San Martín La gente en El Castillo, aquí mismo en Granada, en San Juan de Arama Igualmente muchos oyentes y televidentes de TV Rinoquía y la emisora Colombia Serio en Lejanías, en Vista Hermosa A toda esta gente queridísima, pues muchas gracias por estar con nosotros durante todos los fines de semana Y durante todos los días, sintonizando la programación de Colombia Estéreo En la casilla número 2, les voy a presentar Toníais con la canción Prometo Olvidarte Prometo Olvidarte Aunque en el fondo no lo quiera Saldré adelante a mi manera Estaré a salvo en otra parte Sin tu amor Sin necesitarte Descubro que soy débil no puedo Llamarte aunque se me caiga el suelo Duele querer Hoy que estás ya tan lejos Fingir fue perfecto Pero Aunque me hiere Aunque en mi cielo no hay sol y solo llueve Lo que hace tiempo se pedió a veces duele Nos toca aceptar que el tiempo huele Por más que intentes Talgo temprano muere No dejaré que tu amor vuelva y me deje Lo que hace tiempo se pedió Durante mucho tiempo, este señor cantante de la música vallenata Acompañó a los gigantes del vallenato y le fue bastante bien Ahora pues ya lleva unos años que arrancó en solitario Y le ha ido también muy, pero muy bien No solamente en Colombia, sino en el exterior Les hablo del señor Eber Vargas Con esta canción recientemente sacada al mercado Y muy bien posicionada La canción se llama ¿A qué vienes, mentirosa? ¿A qué vienes? Ya mataste el amor mentirosa Me causaste un dolor muy tranquila Ya te di mi perdón ¿Qué más quieres? Si te doy de lo vida que vienes Si por eso perdí ya no importa Pues la vida es así Y me cansé De ver como me amaba una mentira al fin Y desperté De un sueño tan extraño que me hizo sufrir Olvídame Que ya tú te encargaste de borrarte en mí Con la actitud De jugar al amor cuando sincero fui En esta semana tuvimos la oportunidad De tener en Colombia Estéreo 91.1 Al señor Walter Silva Este gran artista de la música llanera Nos presentaba su último álbum Que se llama Apuntes de un llanero En su track número 4 Esta es la canción recomendada Para esta semana La canción se llama La clave para olvidar Ayer me encontré al olvido Le pregunté Pa' olvidar ¿Cuál es la clave? Dijo cada corazón Para su ingreso Tan solo tiene una llave Ayer me encontré al olvido Le pregunté Pa' olvidar ¿Cuál es la clave? Dijo cada corazón Para su ingreso Tan solo tiene una llave Y el sentimiento se arriesga Por loco y enamorado Confiar en cualquier persona Que te pase por el lado De andar prestando la llave Alguien saca el duplicado Amigos de TV Ornequía Nuestros soldados de Colombia Siguen trabajando con una verdadera fe En la causa Con un comportamiento ético Como siempre entregando Lo mejor de sí Para la paz En esta región del Lariari Y también en todo Colombia Un abrazo para todos ustedes Sintonícenos dentro de ocho días A través de Colombia Serio 91.1 Y de TV Ornequía